Gorra, en inglés se dice cup, y si quieres pronunciarlo de la forma correcta tienes que hacerlo así. Cup, cup. A ver, repite conmigo. Cup, cup. Recuerda que si quieres aprender más vocabulario sobre la ropa en inglés con su corriente pronunciación, no puedes perderte el vídeo que te dejo aquí en pantalla. Nos vemos. Bye!